Estamos llegando a vivir una apasionante velada de boxeo. El rincón azul con un peso de 82 kilos. Y la contra de las cuerdas, Sina Mayo, Dinamita Fura. Madre mía. Hola amigos, una edición más de esto es boxeo. Estamos en el pabellón municipal de Sedadí, 18 de julio de 2014. De azul, Cali Race, de Estados Unidos, de Massachusetts. La boxeadora vestida de roja, de rojo, perdón, es Micaela Lauden, de Suecia. El árbitro es Carmelo Moreno. ¿Y por qué sacamos este combate aquí? Y bueno, pues este combate lo sacamos aquí en esto de boxeo. Porque este sábado, día 8, Micaela Lauden, la pugil que tienen ahí rubia, vestida totalmente en pantalón y camiseta roja, va a disputar el título del mundo del peso super welter, versión Consejo Mundial de Boxeo ante la polaca afincada en Massachusetts, en Estados Unidos, Alessandra Maxiak. Y curiosamente, un personaje muy próximo a nosotros que va a estar allí en Suecia y va a ir para hacer de Kuhlman, para vendar las manos de Micaela Lauden, será el venezolano Fernando Guevara. Bueno, estamos en el sexto asalto de este combate, que fue un combate que se celebró, como hemos dicho, el 18 de julio, una velada a beneficio de la fibrosis quística, de la Federación Española para la Fibrosis Quística, en donde Micaela dominó los primeros asaltos, y en la parte final, que son estos asaltos, es donde la americana sacó lo mejor que tenía dentro y puso en serios aprietos, como vamos a ver, a Micaela Lauden. Diez segundos para finalizar este asalto. Sabemos que los asaltos de boxeo femenino, en este caso es boxeo profesional, sin casco, son de dos minutos las boxeadoras féminas. Vamos ya con el séptimo y penúltimo asalto de este interesantísimo combate. En este asalto, Micaela Lauden lo pasó mal, 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 hasta el punto de que el árbitro no paró la pelea de puro milagro, porque ahora la veremos, como Cali Reis va a poner en muy serios apuros a la boxeadora sueca, Agustín. Sí, así es, Leopoldo, ahora lo veremos, como las cuerdas salvan el que caiga completamente la sueca. La sueca, como decimos, disputará el título mundial, del Consejo Mundial de Boxeo. Cali Reis, que es una boxeadora americana, que como ven, pues, bueno, luce un estafolario vestido y un look muy particular, y que, bueno, en este caso estuvo oficiada en la esquina por el torrevejense Paco, del Tycoon, del género Tycoon, de Torrevieja, y que, bueno, en este caso Micaela estaba también oficiada en la esquina por Fernando Guevara, el venezolano, que, como decimos, está fincado en Valencia, y que actualmente, pues, ayuda en las labores a Micaela Lauren, y estará presente allí en Suecia, en una velada que, donde se va a celebrar este título del mundo, diez asaltos de dos minutos, doce asaltos de dos minutos, del Consejo Mundial de Boxeo, en el peso Super Welter. Micaela, que actualmente está en el número dos del ranking mundial, Cali Reis, que estaba en el nueve, y ahí ven, ahí ven como Micaela se salva de milagro. Y ahí ven como se queda en las cuerdas, sin tirar golpes. Ahí le podía haber parado la pelea el árbitro, pero ahí se coge, no ha sabido resolver la situación. Cali Reis, Carmelo Moreno, se para a las goceadoras, y Micaela, con esa mayor envergadura, y con su jab de izquierdas, sabe capear el temporal, y a base de Pundonor, que también le echa todo el Pundonor del mundo, ya han dado los tres golpes de que faltan diez segundos, y ha pasado ya el mal trance de este asalto. Fin del séptimo y penúltimo asalto, y vamos ya al último asalto de esta pelea, que le ha catapultado a Micaela Lauren a la disputa del título del mundo Super Welter del Consejo Mundial de Bosseo, el próximo sábado, día 8 de noviembre. Aquí en Valencia tuvimos la satisfacción, tuvimos la suerte de ver este combate prácticamente eliminatorio para el título del mundo femenino del peso Super Welter. Ahora ya Micaela totalmente recuperada, hace un buen octavo asalto, hay que decir que aunque a la vista de lo que hemos ofrecido en estos tres asaltos, pues pudiera parecer que la vencedora no es Micaela, hay que tener en cuenta que el primer asalto vale igual que el último, ¿verdad Agustín? Sí, así es, aunque sí que es cierto que la norteamericana nos sorprendió a todos porque fue de menos a más y consiguió en este caso batir en muchas ocasiones a Micaela Lauren. Micaela Lauren que por su físico, por su envergadura, pues suele tener rivales que le duran bastante poco y que en este caso es bastante superior en todos los asaltos y este combate, pues que parecía fuera de ser la tónica habitual no fue así porque la norteamericana, como ven, pues es una juguera que vino a por todo, que vino a llevarse la victoria, aunque no pudo ser y que, bueno, en este caso sabemos que va a disputar pronto también un título, un título menor, ahí ven como Micaela conecta unos golpes, Cali Reyes que disputará un título menor en las Bermudas, entonces, interesante, para el día 21 de noviembre tendrá ese título de la IVA, una asociación, pues bueno, en este caso menor que el Consejo Mundial de Buseo, evidentemente, con menor prestigio, pero bueno, en este caso una Kurskil joven que está a las puertas ya de ese título y ya finaliza con esos 10 segundos este combate. Efectivamente, victoria de Micaela Lauren de Suecia por puntos ante Cali Reyes que disputará contra Teresa Perozzi a final de mes, el 29 de noviembre, en Bermudas, otro título menor. Vemos el resultado y rápidamente nos vamos a ver a Aydon Socarras. Vamos con estas imágenes de Aydon Socarras, el cubano supergallo que el día 12 de diciembre en Santa Pola, en el pabellón municipal de Cipredés, disputará el título latino supergallo interino del Consejo Mundial de Boxeo. Estas son unas imágenes que nos sirven de aperitivo de algunos combates de este boxeador cubano afincado en Miami, que se verá las caras con el nicaragüense Germán Lara en el pabellón del Cipredés de Santa Pola. ¿Qué te parece, Socarras? Bueno, poco que comentar. No solo con las imágenes, ya se da cuenta uno de lo que es capaz de hacer. Muchos caos, una impresionante forma de boxear. Quizá un poco alocada, pero bueno, yendo para adelante en todo momento, un guerrero del ring. Seguro que da buenas alegrías ahí en Santa Pola. Disfrutan de su boxeo. Y unos caos que quitan el hipo, ¿eh, Agustín? Ya saben que este programa está patrocinado con la Federación de Boxeo de la Comunidad Valenciana. Bueno, y estas imágenes corresponden al título de España del peso crucero que se celebró este sábado el día 1 de noviembre en el pabellón Pancho Camurria de Tenerife entre Ibrahim López y César Córdoba. En las imágenes vemos a Ibrahim López con pantalón blanco y franja roja. Y en la esquina derecha, vemos en la derecha, en la parte derecha de sus imágenes, con pantalón azul y franja roja a César Córdoba. César Córdoba, que en este caso, pues como ven, un pugil más veterano, pero Ibrahim López un pugil más joven. Ibrahim López es el local, el canario, peso crucero. Se presentaban ambos en un combate de revancha, en un combate donde le iban a dar todo. Y bueno, como podemos ver durante los asaltos que vamos a ver a continuación, realmente Ibrahim López se vio desbordado por César Córdoba. Un pugil, como ven, tranquilo, ordenado. Que pese a que es un pugil que tiene gran experiencia en otros deportes de contacto como el K1, como el Muay Thai, etc. Keepboxing es un pugil que lleva una trayectoria ya bastante larga y que, bueno, ha fincado en Barcelona actualmente con la gente en la esquina con la gente que la ha llevado en toda su carrera. Y bueno, vemos a Ibrahim López que ha firmado con Rey Ebenz, la promotora del ex campeón Rayito Sánchez. Y que, bueno, en este caso Ibrahim, pues no pudo hacer mucho más ante su afición. Un pabellón abarrotado, más de 2.000 personas en este pabellón Pancho Camurria de Tenerife. Una velada en la que también participó, tuvimos participación valenciana con Ryan Peleguer, la roca, que perdió su combate por puntos ante Patrick Kinnigamazi, el boxeador africano que en este caso está residiendo en Suiza y que es campeón suizo, que disputará en breve seguro un título europeo, quizá el de la Unión Europea, sea lo más fácil, lo más accesible, y que este combate le sirvió de rodaje a Patrick Kinnigamazi para seguir anotando victorias en su récord individual. El Roca, que no pudo hacer suficiente, según los jueces canarios, para conseguir la victoria y que se vuelve con una derrota más en este paso de jornalero del ring, que sigue viviendo desde el 2013, siendo el boxeador más activo de 2013 y que ahora en 2014, pues sigue poco a poco haciendo combates de este tipo. Al Roca, que lo veremos el próximo 28 de noviembre en Gijón, ante fuego, que seguro brindan también un gran espectáculo ahí en Gijón, en la velada memoria de Jesús Piquero. Pero seguimos viendo estas imágenes del César Córdoba y Ibrahim López. Como ven, César Córdoba conectando buenas manos y Ibrahim López, que poco o nada se le ocurría o se le pasaba por la cabeza qué hacer con este rival. Como van viendo poco a poco durante este primer asalto, César Córdoba muy ordenado, no quiere en este caso mostrar mayor actividad, porque también son pugiles que se tienen mucho respeto entre ambos, que son amigos personalmente, se verá durante todo el combate. Y de hecho, bueno, Ibrahim parece que los golpes los nota, acaba el primer asalto, vamos con el segundo asalto. Ibrahim nota mucho los golpes de César Córdoba, que aunque no parecen muy potentes, sí que es verdad que tiene gran pegada y se hará notar tanto en el rostro de Ibrahim como durante la pelea. Vamos a ir viendo. Aquí conecta una buena mano derecha a Ibrahim López. Manos aisladas son lo que tiene Ibrahim López, que también tiene gran pegada. Y que es lo que buscaba al fin y al cabo, lo que esperaba su afición, que con una mano de estas, como la de ahora, por ejemplo, que pone en serios apuros a César Córdoba, que se tapa bien y se agarra perfectamente. Vean cómo responde perfectamente, aunque el árbitro ha mandado parar. El árbitro de este combate, que es el señor Bienvenido Ayosa, uno de los árbitros más veteranos que tenemos en España, que ha hecho combates internacionales y que, bueno, se presuponía en este caso que era uno de los mejores árbitros para este título de España del peso crucero, aunque su decisión, como veremos al final del combate, su decisión ha traído cola y no ha sentado nada bien ni en Canarias ni en parte de la afición española, que no ven correcto que hiciera lo que va a hacer al final del combate, como verán. Y así como también, pues bueno, una decisión que veremos ahora en el tercer asalto, que no sabemos muy bien qué decisión es la que toma y que ahora lo comentaremos con Leopoldo Bonías. Y que, bueno, vamos a seguir viendo este combate. Van viendo estas imágenes cedidas por Armani, es un seguidor del boxeo español, residente en Canarias, que ha colocado este combate tan interesante del título del peso crucero, el título español del peso crucero, entre Ibrahim López y César Córdoba. A mí me está gustando, especialmente, César Córdoba, que ahora ha conectado una serie que ha dado con los huesos de Ibrahim López en la lona. El señor Ayosa le hace la cuenta de protección de 8 y marca con la voz de Vox para que continúe la pelea. Muy tranquilo, César Córdoba. Una auténtica pisonadora. Muy superior. Son series de cuatro o cinco manos las que lanza César Córdoba, mientras que Ibrahim López son golpes aislados normalmente, los que tira boleones, especialmente con la izquierda, intentando conectar el mentón por la parte derecha de la cara de César Córdoba. Ahí, qué derechazo tremendo. En la anatomía de Ibrahim López, que lo acusa. El otro derechazo. Se coge Ibrahim López, porque ya quedan diez segundos. El señor Paco Ayosa, que ya lo vimos arbitrar el combate de Santos con... ¿Cómo se llamaba? ¿Tú te acuerdas, Agustín? Santos, cuando ganó por Cauténico en el séptimo salto el título de España o lo defendió en Madrid. Con Omat Ahmed, creo que se llamaba aquel. Omat Ahmed. ¿Cómo era? Usman Ahmed. Usman Ahmed, exactamente. Bueno, ahí tenemos un castigo tremendo que le está propinando ahora este... César Córdoba. Balancea el cuerpo Ibrahim López. Se queda ahí contra las cuerdas y no creo que eso sea la mejor táctica. Eso le salió bien a Mohamed Ali hace cuarenta años con George Foreman, pero el 99,9% de las veces sale mal, ¿verdad, Agustín? Sí, más ante un pujil como estamos viendo como César Córdoba que conecta unas manos terribles y que están haciendo mucho daño a Ibrahim. Quedarse contra las cuerdas contra un pujil así ahora resbala César Córdoba. Esto no es cuenta, no es nada. Simplemente ha sido un resbalón. Se limpia los guantes y a seguir. Como decimos, no es una táctica buena quedarse en las cuerdas antes César Córdoba. La verdad que es la peor táctica que puedes coger porque evidentemente si quieres ser un saco con César Córdoba lo tienes bastante mal. Aquí seguimos viendo el combate manos aisladas de Ibrahim, boleones, como decía Leopoldo, con la izquierda, con la derecha porque poco más puede hacer ante César Córdoba que se está mostrando muy ordenado, muy tranquilo, muy sereno, boxeo muy pausado con tres, cuatro manos y la verdad que nos está gustando mucho el combate más por la parte de la esquina roja de César Córdoba, del visitante que por la parte del local de Ibrahim López que quizás se presuponía que iba a tirar un poco más de coraje, de garra, de fuerza, como lo quieran llamar, y bueno, no ha sido así porque la verdad que las manos de César le estaban pesando mucho, lo vamos viendo durante el combate, ahora por ejemplo se agacha porque le ha tocado abajo, aquí sigue haciendo un intercambio de golpes bueno, los boleones de la izquierda de Ibrahim López pero César Córdoba es que mano que mete, mano que entra y entra muy bien, aquí de nuevo le está cogiendo siempre con la mano izquierda, con el crochet izquierda, arriba, porque César Córdoba baja mucho a la derecha y ahí consigue siempre, cuando saca la derecha es cuando tira Ibrahim López a la izquierda y consigue conectarle, ahí de nuevo la ha conectado otra vez, pero parece que quizá, aunque sí que se presupone que tiene buena pegada Ibrahim López, César Córdoba se está tomando realmente bien, aquí paraba el señor Ayosa por meter el codo César Córdoba en una de las acciones, y aquí sigue César Córdoba tirando, tirando, tirando y Ibrahim López quedándose en las cuerdas y sacando algún golpe aislado. El único golpe efectivo que está tirando Ibrahim López es en la de la izquierda. Y ahí no pasa nada, simplemente que le está golpeando y ahí debería haber un conteo que el árbitro parece que ha marcado tiempo. Incompresiblemente, pues salvo que haya apreciado golpe bajo que lo dudo mucho que no la ha habido y se reanuda la pelea cuando justamente suena el final del tercer asalto y ya estamos en el cuarto. Les pedimos disculpas porque las imágenes no son de la calidad que nos gustaría, pero pensamos que el interés que ha suscitado este combate a priori y luego lo que ha sucedido sobre el cuadrilátero pues merece la pena que se ofrezca a todos los televidentes de Canal 7 Televalencia. Sigue su trabajo implacable de demolición Ibrahim López y mientras vemos este cuarto asalto y penúltimo porque luego ya viene el epílogo con el quinto y definitivo nos podía contar Agustín alguna noticia algo que haya ocurrido el pasado fin de semana o que vaya a ocurrir el próximo tanto a nivel nacional internacional o el mes que viene que en Barcelona pues está levantando bastante expectación el García Roche Roberto Santos ¿no? Así es Leopoldo en este caso en el boxeo español la noticia más esperada de la semana ha sido la confirmación del combate de dos miuras del boxeo español como Roberto Santos y Javier García Roche el chatarrero trae varios días con retos por vídeos del chatarrero hacia Roberto Santos en los que insinuaba pues que no no era tan gran campeón bueno que tenía demasiados títulos demasiados cinturones que no servían para nada y demás pues unos vídeos muy graciosos del chatarrero en las redes sociales que han hecho que por fin Maravilla Vox y Gallego Prada se hayan puesto de acuerdo y habrá una mega velada una mega velada en Barcelona para el 12 de diciembre en el que se está negociando además la participación de Gabriel Campillo Chico Guapo campeón mundial y de nuestro campeón mundial Kiko La Sensación Martínez también bueno en este caso estamos viendo ya la velada de Tenerife y habrán más veladas como el 7 de noviembre en Asador de Enrique con Iván Ruiz contra Samuel Escobar Iván Ruiz que lo tuvimos en Sedaví y también el 21 de noviembre en el mismo Asador de Enrique que se está convirtiendo en una plaza perfecta para el boxeo de Madrid tendremos participación valenciana con Fran Verdeguer el Pugil de Antonino que peleará en este caso a cuatro saltos contra Gonzalo Romero que hará su debut profesional en una pelea pactada en el peso supermedio en el boxeo internacional bueno en este caso hemos tenido bastante actividad sobre todo en Estados Unidos donde Tomoki Kameda venció por puntos a Alejandro Hernández en el título WBO del peso Mosca y bueno en este caso Andrei Fonfara venció por puntos aunque se esperaba que venciera por KO venció por puntos a Dudu Ngumbu seguimos viendo esta pelea de Córdoba contra Ibrahim que ya queda poco para acabar después de tanta demolición de César Córdoba y el abejón Fortuna como noticia destacada que es de la promotora de Maravilla Box que venció por KO al hermano de Miguel Ángel Cotto Abner Cotto venció por KO en el quinto después de asalto tras asalto vencer todos los asaltos de forma clara y definitoria y bueno también en este caso decir que Christian Hammer del peso pesado venció a Irineu Costa un brasileño que tenía un récord de 15-13 pero bueno ya saben los brasileños tienen estos récords que no son muy correctos Karo Munat que venció en el peso semi pesado y ahora ya vamos en este caso al último asalto el definitivo en el que el señor Ayosa para la pelea ya ven como Ibrahim López golpe que recibe golpe en el que no sabemos muy bien por qué si por alguna lesión que sufriera o por qué gira la cara gira el cuerpo es una cosa un poco extraña que yo no había visto antes es como que se aparta del golpe veanlo aquí por ejemplo es como que no quiere recibir el golpe evidentemente pero no sé es una forma un poco rara de cubrirse aquí agacha la cabeza para no seguir recibiendo más castigo si Agustín tienes todas las razones que acusa muchísimo los golpes de César Córdoba nos acusa ahí mismo se gira se marcha parece que no quiera ya más se está marchando no sé que quiere que no le pegue pero claro eso no puede ser en el boxeo si no quieren que te pegue lo que tienes que hacer es esquivar los golpes ahora cogiéndose está está roto Ibrahim López y Ayosa me imagino que ya por su cabeza estará pensando que la decisión que va a tener que tomar en breve porque eso es claro eso puede interpretarse hasta como una como un abandono el de darse la puerta y marcharse ahí Ayosa quizá para la pelea en el momento menos adecuado es decir ha tenido a lo mejor alguna ocasión para pararla como en el tercer asalto o cuando se ha ido casi casi corriendo como diciendo esto no es lo mío ya no quiero más que podría haber decreta un abandono y ahí justamente ha intervenido cuando quizá era el momento más inadecuado ¿verdad Agustín? Así es es la queja o la protesta de la esquina azul de la esquina local ahí vemos a Rayito Sánchez el promotor del combate pero bueno esto es boxeo y si no quieres boxear o si estás sufriendo una lesión lo mejor que puedes hacer es poner la rodilla abajo ya lo que haga el árbitro yo creo que es una decisión acertada como dices no era el momento pero bueno más vale eso que un golpe de más y luego estuvimos estuviéramos lamentando algo peor de ahí yo no critico la decisión de Ayosa yo le pongo reparos en el momento que la toma ojo bien ya lo vamos con los 5 mejores caos de Muhammad Ali Cassius Clay en su trayectoria profesional aquí estamos viendo el combate contra Sonny Liston en el que cae lo derriba es una foto histórica en la que Muhammad Ali se queda allí protestando que se levante a Sonny Liston que no pudo hacer nada para ganar a Muhammad Ali aquí vemos en este caso contra Brian London otro combate histórico de Muhammad Ali como ven la rapidez de Muhammad Ali a la hora de tirar golpes no sabe ni por dónde le entra a London vemos como cae después de esos 5 mejores caos veremos el combate histórico entre Muhammad Ali y Foreman aquí vemos en este caso la caída de Zora Foley y como ven la soberbia y prepotencia de Muhammad Ali que se hace evidente aquí de nuevo con el referee de este combate pasamos al combate histórico que veremos más largo después enseguida en un minuto contra Foreman aquí la caída de Foreman ahora explicaremos más sobre este combate y por último en este caso vemos el ahora vemos el KO que le propina a Chuck Webner Chuck Webner en esa velada estaba Sylvester Stallone planeando lo que sería la película de Rocky que es la gran saga que estrenará su séptima película muy pronto aquí lo ven Chuck Webner contra Muhammad Ali un jornalero que recibió la llamada de Ali para hacer un campeonato mundial y esta pelea además fue después de la que vamos a ver ahora después de la de Foreman aquí lo vemos Muhammad Ali Josh Foreman el 30 de octubre de 1974 en Kinshasa cuatro décadas han pasado desde el 30 de octubre de 1974 en lo que es en el antiguo Congo la capital del antiguo Congo Belga la República Democrática del Congo Don Kim organizó este combate espectacular uno de los combates históricos estamos viendo las mejores imágenes del primer asalto Cassius Marcellus Creight que ese era el nombre real del que luego al pasarse a otra religión pues se quiso que le llamasen Muhammad Ali su verdadera época buena fue cuando se llamaba Cassius Creight no ahora ya que adoptó una táctica temeraria casi suicida que era quedarse en las cuerdas para que George Foreman se desgastase una táctica que como muy bien decía en el periódico Levante el domingo Fernando Riera en una entrevista que le hace Moisés Domínguez un periodista que siempre está apoyando el boxeo pues él no aconsejaría ninguno de sus pupilos Fernando Riera que coincidió con Cassius Creight en las olimpiadas de Roma en 1960 como ven la tónica fue de quedarse siempre en las cuerdas descansando Cassius Creight o Muhammad Ali como él prefiere que le llamen y hacer que se desgaste George Foreman estamos ahora ya en el vamos a ver las mejores imágenes del cuarto de esta forma aunque está ahí en una tarea de desgaste también no es una tarea pasiva o una táctica donde es simplemente aguantar las acometidas de Foreman sino que también Cassius Creight va respondiendo y también hace media con esos golpes que izquierdazos que derechazos tremendos pero pero Jaime Ali Cassius Creight también responde y ahí pone en serio aprietos cada vez que se lo propone como ahora a Foreman un derechazo tremendo descendente otro más Foreman una auténtica fuerza de la naturaleza que se encontró con un con la sapiencia boxística de Cassius Creight si así es vamos viendo el combate poco a poco vemos como Hamet Ali se va separando de las cuerdas para tomar más protagonismo en el combate que se lo había cedido completamente a Foreman Foreman ya está completamente desgastado porque era un boxeador que venía con un récord de 40 victorias y ninguna derrota iba invicto a este combate y todas las victorias habían sido prácticamente por KO y contra gente de poco nivel o que no le habían servido para mucho más para seguir progresando entonces cuando se encuentra con un tío como Ali que le aguanta perfectamente los golpes abajo arriba y donde quiera que se le encieran las cuerdas y no le permite boxear o hacer algo más que pegar a un saco contra las cuerdas y encima recibe golpes como los que le está propinando Ali pues claro se ve desbordado y ya sin fondo sin ningún tipo de fondo quizá pensaba que iba a acabar con Ali por KO en el primero y luego se encuentra con este combate vamos ya al último y definitivo round bueno la tónica del combate pues como ven sigue siendo la misma ahora cada vez más cansado George Foreman cada vez es menos preciso menos potente menos contundente y claro es una pelea 15 asaltos como era en aquella época los combates por títulos del mundo y ahora pues Cassius Marcellus Clay pues va a acabar con esta tremenda serie que da en la lona con el cuerpo de George Foreman por la cuenta definitiva de 10 campeón del mundo del peso pesado el mítico Cassius Clay y bueno pues hasta la semana que viene nos despedimos con este histórico combate entre Cassius Clay y George Foreman en Kinshasa el 30 de octubre de 1974 ahí está el loco de Luisville con todo su equipo celebrando la victoria ¡Gracias!